Bien activos andan partidos y personajes con miras a participar en las elecciones locales, en las que será renovado el Congreso local. Efervescencia en la que también se observa a quienes buscan una silla en la 16ª Legislatura por la vía independiente. Ayer, por ejemplo, el Movimiento Auténtico Social Más continuó con el registro de candidatos a diputados locales. Por cierto, el Más es uno de los partidos que el año pasado obtuvo el reconocimiento del Instituto Electoral de Quintana Roo.